Agüita, agüita con Leandro Martín ¿Cómo en este programa vas a disfrutar? ¿Pero qué estás cantando, Gullay? Agüita Agüita, agüita La de Leandro Martín Muy buenas, sean bienvenidos a otro nuevo programa de Agüita Agüita Una semana más aquí en Lancelot Televisión Volvemos a la Plaza de Mancha Blanca aquí en el municipio de Tinajo En esta ocasión vamos a conocer de la actualidad municipal del municipio de Tinajo De sus alrededores, de sus diferentes pagos que forman en el municipio de Tinajo Con su máximo representante, con un amigo también, alcalde de dicho municipio de Tinajo Don Jesús Machín, muy buenas Muy buenas, muy buenos días ante todo Y primero gracias por invitarme a esta entrevista que me vas a hacer Y en este marco incomparable que es la Plaza de los Dolores Con esa virgen milagrosa que paró el volcán para que no se destruyera todo el pueblo de Tinajo Y bueno, esto de estar aquí es como lo que dice, estará una gozada Un día hoy estupendo, aunque la tarde se va a convertir en lluvia Que ojalá venga la lluvia, que es necesaria Pero bien, bien, en principio bien porque Es acogedor, yo vengo todos los domingos Y es acogedor estar aquí todos los días Y ver todos los domingos y como la gente Pues viene hasta aquí a comprar sus productos Productos de primera calidad Productos, la mayor parte cosechados en el municipio Y esto es muy importante para el sector primario Bueno, el sector primario vamos a hablar también Durante este tiempo de entrevista Pero es verdad que estamos de enhorabuena En general todos los lanzaroteños Alcalde porque Tinajo ha sido nombrado como capital del turismo rural Así que enhorabuena como alcalde y yo como lanzaroteño Pues también estoy orgulloso de este nombramiento Bueno, por supuesto Creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos Porque estar entre 200 municipios Menor de 10.000 habitantes en España Y que hemos quedado en principio Entre los 10 finalistas Que se encuentre Tinajo como capital del turismo rural Creo que es muy importante Yo desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo A todo el mundo de... A todo el mundo, mejor dicho Que puedan votar porque es el que votar Y Tinajo reúne las condiciones de unas casas rurales Que son un ejemplo de cómo se ha aprovechado Casas viejas se ha restaurado dentro de la normativa Y hay una calidad yo creo que casi mejorable Y es por el turismo que tenemos que apostar Porque nosotros hemos renunciado en aquella época Con don Enrique Pérez Perrilla Tanto siendo presidente del Cabildo como Pepe Torres y yo Que habíamos renunciado al desarrollo turístico Al desarrollo turístico para que sea un municipio rural Por eso siempre mi planificación en todos los años que llevo Ha sido siempre que se conserve un municipio rural Que se conserve esa diosingracia que tiene en las casitas Con su finquita alrededor Y que, pero eso sí, que tenga las comodidades Que tenga cualquier capital Sea donde sea Que tenga de todos los servicios que necesiten los ciudadanos Y lo estamos consiguiendo Y ahora con este nombramiento Es muy importante que todo el mundo vote Hago un llamamiento Está puesto en todas las páginas del ayuntamiento Está puesto en el Facebook Y hago un llamamiento a los medios de comunicación Que tiene una mano Porque si Tinajo es el ganador Entre los 10 municipios a nivel de España Que van quedando finalistas Pues sería un orgullo para Canarias Para España Y sobre todo para Tinajo Para mis vecinos Por lo que conservan Y por lo que cuidan Es la imagen de su pueblo Bueno, pues buena sinergia, ¿no? Buen trabajo el realizado hasta el momento Por parte de los vecinos Y también el apoyo en todo momento Y no dar la espalda Por parte del ayuntamiento Por supuesto Porque tenemos una oficina técnica Muy eficaz Muy resolutiva Muy rápida No todo lo rápido que me gustaría Porque la cosa lleva a un proceso burocrático Tiene que haber informes técnicos Jurídicos De secretaría Y bueno Y adaptado a la normativa Del plan general Y a veces Algunos se retrasan un poquito más que otras Pero la mayoría de las cosas Dos, tres meses Sacamos las licencias Y algunas incluso antes Si el arquitecto se coordina Con nuestro arquitecto Funciona muy bien Y vamos a seguir apoyando Ese tipo de turismo Porque nosotros Como he dicho Hemos renunciado A no el desarrollo turístico Que deberíamos ser más compensados Todavía por el Cabildo Lanzarote El acuerdo que llegamos Con Enrique en su día Y sí, lo único turístico que tenemos Tenemos ese hotel Que es un hotel Yo creo que ejemplo en el mundo Como el Club La Santa Que es un turismo selectivo Un turismo referente Y un poder adquisitivo enorme Y lo curioso es que está Después de esta historia Que se abrió de la pandemia Otra vez el hotel Está pues eso casi Todo es casi siempre Al 95, 100% Y eso da muchos puestos de trabajo Y es lo que tenemos Seguir potenciando Y eso dinamiza Y reactiva la economía Y esto va en conjunto En conjunto Seguramente vas a preguntar luego Pero esto va en conjunto Una planificación Yo recuerdo estar sentado En el Venturrillo En la Guayabera Cuando la fiesta de los dolores Con don Adán Martín En paz descanse Y yo lo tenga en la loria Ese gran hombre Que tuvo Canarias Y que entendía Canarias una sola Canarias Y me decía Vamos a ver ¿Cómo tienes planificado esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Y le explicaba mis ideas Mis proyectos Algunas ideas me dio él Y decía En esa línea tienes que ir Y tendrás futuro Y Tienajo va a tener Mucho futuro Mucho futuro Y por eso llevo luchando Muchos años Contra mi propio partido Contra mis propios compañeros Que no los veían Porque yo creo Que esa mala imagen Que damos en Lanzarote De esas colas Que se forman En las montañas del fuego Esas colas Que no ha habido Una desgracia Porque Dios es grande Y poderoso Por supuesto Y tanta lucha Pues ahora ha llegado Un entendimiento Con la presidenta Con Loli La presidenta del Cabildo Y yo le agradezco muchísimo Que vamos a traer El aparcamiento A los dolores Y el traer El aparcamiento A los dolores Aunque la comisión mixta Dice Que tienen que ser Dos parques Uno en Tinejo Otro en Yaisa Y bueno La experiencia piloto En Tinejo Porque está hecho Y yo espero Que Yaisa No sea egoísta No sea egoísta El municipio Ya José Francisco Reyes Siendo alcalde Él ya había Me había prometido Que renunciaba al aparcamiento Y yo creo Que el aparcamiento En un futuro Debe estar solo En Tinejo Y bueno Y nosotros también Pues eso Tener aquí todos los días Ese aparcamiento ahí Podría abrir El mercado agrícola Todos los días Podría abrir todos los días Que era importantísimo Y haber ahí 500, 600 coches Que Una media diaria Pues eso Dinamiza y reactiva La economía Del municipio Con un buen punto De información turística Y también Otra lucha que tengo Hacer un centro De interpretación Porque lo de La Villa de los dolores Es un mito en el mundo O sea que Eso es único Entonces Yo creo que La ruta De aquí se hace El enlace Con esas Juegos lanzaderas Eléctricas Para que no sea Para no estar Contaminando más Yo creo que eso Es una de las cosas Que Podemos dar una imagen Y están los estudios Hechos Que no se Pierde ningún tipo De entrada En ese aspecto Y espero que pronto Yo espero que Este año Incluso se pueda Poner en marcha eso De hecho Que va con el Consejero delegado Con Benjamín Esta semana Que entra ahora A partir de mañana Hemos quedado A concretar el día Para que yo le haga Ideas Donde yo creo Que debe ser El aparcamiento Le va a ser Dos propuestas Y yo creo Que eso va a ser El futuro De tirado Eso no quita Eso no quita Para reivindicar Lo que es nuestro Y cuando lo nuestro Hablo de De las montañas Del fuego Que son nuestras Discutir los linderos Con Yaisa Porque tendremos Que discutirlos Porque tenemos Yo tengo que reclamar Y tengo que Luchar por los intereses De los vecinos Y si la extensión Es hasta donde me dicen Hay muchas cosas Que hablar Estamos ante un alcalde Sin mordaza Él alza la voz Como alcalde Por el bien De sus vecinos Y como vecino También del municipio De Dinajo Hablábamos Por último De los aparcamientos Coméntenos también Alcalde Sobre otras obras Y compromisos Que se tengan Aquí también En el municipio Bueno Yo tenía un agravio Comparativo Con el cabildo El año pasado En el reparto Del FEDECAM Porque como no se hizo En el 2019 No se hizo Plan de cooperación La presidenta Se comprometió Y cumplió En que iba a dar Un dinero del FEDECAM Para compensar A los municipios Entonces mi reivindicación Era que A Arías Se le dio Un millón Doscientos cincuenta mil euros Y a Tinajo Se le dieron Doscientos cuarenta y tres Que no se ha ejecutado La obra todavía Por supuesto Pero En la última reunión Con la presidenta Hemos tenido varias Pues sí Ha habido compromiso Que me va a compensar El FEDECAM Y el FEDECAM Se va a compensar Porque tenemos Un proyecto importantísimo De integración De juventud Mayores Importante Lo conocía también El consejero Lo conocía Marcos Vergaz Que también Muy agradecido De Marcos Y también lo conoce Isabel Martín La consejera Que estoy Súper agradecido Y orgulloso de ella Por los bien que nos atiende Y por la mano Que nos echa Y ahora te digo El por qué Entonces El tema De esa obra Es una obra De un millón Trescientos mil euros El parque El Calvario Integrada A lo que es La residencia Anciano Con un parque Que sea pues Dinámico Selectivo También Porque tendrá Su propio kiosco La casa Esa la juventud Que no entra Dentro de este proyecto Que ya Buscaremos el dinero Para terminarlo También en el Calvario Y ese compromiso También está El compromiso De la presidenta Y lo ha dicho Públicamente Se hizo una Rueda de prensa Sobre la marcha Se grabó Está grabado En los medios Por lo menos En el medio Que estaba En el Cabildo Y bueno Se va a faltar Las planadas Donde se monta La feria de artesanía Porque está muy mal Desde la iglesia Hacia arriba También se va a faltar La carretera De Tinguatón Que es una competencia Del Cabildo Pero nosotros Le hemos hecho Un buen proyecto Para adelantar Las cosas Es una lucha Que lleva Ha llevado tiempo Sí Ha llevado mucho tiempo Mucho tiempo Pero bueno Había mala interpretación Cuando el consejero Anterior me decía Que la competencia La carretera Era nuestra Es verdad Que en su época La competencia La cedieron a nosotros Pero en el 2018 La devolvimos otra vez Porque no teníamos medios Para mantener nosotros Esa carretera Y ya está El proyecto hecho Pero se adjudique Pronto También hay una reivindicación Que eso no hay compromiso Desde la Rodona De Tignado Hasta Mancha Blanca Que la carretera Está muy mal Pues se puso saneamiento Hay muchas historias de esas Y bueno Luego hay otro compromiso Con la presidenta Que venía la semana pasada Pero como había estado En Madrid Y no se encontraba muy bien Porque había cogido Algo de resfriado Pues espero que esta semana Pueda ser Esta semana Ese compromiso Venimos reivindicando Desde el año 2017 Cuando estaba gobernando Mi propio partido En el Cabildo Cuando estaba El consejero Que tanto se pone Ahora hablar del agua Que no le quito Que tenga sus razones Pero lo primero Que tenemos que hacer Cuando estamos en los puestos Resolverlo es Me refiero a Antonio Morales Que del proyecto 2017 Para la reparación De los depósitos de Tinaje La tubería De la estación de bombeo De Tinaje Y la tubería De Tinaje Hasta Tinajo Un proyecto De 1.056.000 euros Que también el compromiso Destinga al consejero Que también confío Mucho en él Que se le da prioridad Y yo espero Que antes de Dolores Espero que tenga Esa obra adjudicada Porque es importantísima Para el municipio Son las cosas Así por encima Que tenemos Que hemos hablado Pero hay muchas cosas Más que reivindicar Bueno Me hablaba usted Yo le iba a preguntar Sobre el agua De los depósitos De Tinaje Ya usted Ha comentado O sea Al final Claro Decimos Bueno Pues el alcalde Va a hablar De la plaza Del aparcamiento Y del consultorio Y de poco más Pero Hay muchas cosas Que están ahí O sea Lo del agua De los depósitos De Tinaje Vamos Que es una lucha Constante Que está usted Todos los días Ahí Con esa lucha Y los vecinos también Los vecinos le dicen Oye alcalde Que pasa Y usted toca en la puerta Pero es lo que decíamos antes Que no siempre se toca en la puerta Y se recibe respuesta No siempre te la abren Bueno Usted puede ser afortunado Digo porque Gracias a Dios Con todos los años Que lleva aquí De alcalde Está bueno Estaría que Al mínimo No le escucharan Bueno Si A mí Yo no tengo problema Con nadie Políticamente Soy No soy Soy Nacionalista Soy de coalición Canaria Pero No hay colores No no Yo no tengo Estar hablando De ideología Yo estoy Hablo de personas Que me ayudan Y que resuelven Los problemas En el municipio Y ya le digo Yo tengo Los proyectos Del consorcio Están hechos De 2017 Para reparación De Tinaje Para 14 calles En el municipio Una estupería nueva Y yo sobre todo Lo de Tinaje Es vital Porque Por ejemplo En La Santa No suele faltar El agua Prácticamente nunca Porque tiene Un depósito regulador En el cuchillo No suele faltar Tampoco Sino algún día Muy puntual Cuando no hay Demanda Cuando no hay Producción suficiente De recife para arriba Porque también Un depósito regulador Pero es que El depósito regulador Que estaba en la montaña De Tinaje Los dos depósitos Nunca Inalza Tuvo que haberlos quitado Porque decían Que había agua suficiente Hoy en día Hacen falta Ya están estropeados Hay que repararlos Como te hablo De un millón Cinco y seis mil euros Y eso es lo prioritario Que tenemos en el municipio Ahora mismo El tema del agua Por los vecinos Pero es que El gobierno de Canarias Yo creo que ya está bien Tenemos un proyecto Que llevo 11 años Luchando por él Ese proyecto de regadío Único En Lanzarote Y yo diría Que en Canarias Un proyecto de regadío Una desaladora Que va en la depuradora Alimentada por energía eólica Y que lleva un embalse En el cuchillo pequeño Y que lleva un Un embalse grande En Tinaje también Agua exclusivamente Desalada Acta para regar No para el consumo humano Agua que podría salir Los cálculos que hemos hecho Unos 30 céntimos Para los agricultores Se podría regar Todo el municipio de Tinajo Y parte del de Teguise Esa obra lleva años Para que le den El nombre de interés general En el gobierno de Canarias Ya la han nombrado Y sobre todo Por la presión Que ha hecho también Jesús Machín Junior En el parlamento La han nombrado Pero yo quiero ver Que cuando se pone en marcha Cuando se adjudica Aunque sea por fase Por ese proyecto Tendríamos Agua para los agricultores El consumo Que están haciendo Los agricultores ahora mismo Ya no tendría que hacerlo Del agua de abasto normal Nos salvaría Agua de abasto normal Es verdad Que avanzó mucho Ese proyecto Cuando estuvo Paco Fabelo De consejero De agricultura Pero con todos los respetos El consejero Que tanto se pone A hablar de ese tema Como estuvo Antonio Morales No caminó En ese proyecto Al contrario Lo que hizo fue No avanzar No preocuparse Lo suficiente Pero espero que pronto Se ponga en marcha Yo espero que Con los depósitos De Tinaje Y el proyecto De regadío Para el sector primario Llámese ganadería Llámese agricultura De una pesca Sería importantísimo Porque eso lleva Parte de la desaladora Y después De una tubería Independientemente De la otra Y yo creo Que eso es Lo que tienen Que es la prioridad Porque tanto Lo llamamos La boca Decir Del sector primario Y a veces Nos abandonamos Al sector primario Nosotros le ayudamos Directamente A la agricultura Aunque a veces Critique la oposición Pero le ayudamos Directamente Si hay que echar La mano Con tuberías de agua A mano Con abrir una zanja O poner la tubería A un agricultor A un ganadero Lo hacemos siempre Colaboramos Con los ganaderos Con materiales Con cosas Pero es que El sector primario Si no se apoya Se abandonará al campo ¿Y quiénes son Los jardineros De Lanzarote? Los jardineros son Los agricultores El que cultiva la tierrita Que está todo envellecido Ayer me daba una vuelta Yo por la caldera de Guigua Y decía Voy a ir a conseguir dinero Para que todos Ese arenados Que están en la caldera de Guigua Ponedlos limpitos Y ponlos en producción Buscando el tipo de ayuda Por cierto Ahora vamos a poner Un asesor Un asesor Un asesor Amigo Alberto Que es genólogo De asesor Para asesorar Al sector primario A las bodegas A las queserías A la agricultura Y facilitarle sobre todo La burocracia que hay Porque los jóvenes Agricultores O cualquier agricultor Que quiera pedir una subvención Hay tanta burocracia Y con los medios Tecnológicos Hoy en día No saben caminar lo suficiente Espero que Ya la próxima semana El interventor me acepte Y arranco con esta persona Que va a tener Dos, tres días Las horas que hagan falta En el ayuntamiento Para asesorar Y visitar A todo el sector primario En todos los aspectos Bueno Vamos a centrarnos ahora Mencionaba usted El consultorio De Tinajo Háblanos sobre El consultorio Y también Sobre Creo que Las obras Del centro sociocultural Del cuchillo Y la santa Si tenemos Un montón de proyectos Y proyectos Que ya están adjudicados Algunos de ellos Como el consultorio médico Que está adjudicado A una empresa Y por suerte Lo que es una empresa Del municipio El consultorio médico Lleva una rehabilitación Antiguo consultorio médico Lleva una rehabilitación Una adaptación Y va a ser destinado Uso y exclusivo Para los servicios sociales Y algunas dependencias Más del ayuntamiento Pues se nos ha quedado corto El ayuntamiento Necesitamos más personal Administrativo Necesitamos más personas Porque solo tenemos Un secretario Ahora vamos a tener El secretario Y en la RPT Que hemos aprobado Recientemente Va una vicesecretaría Más personal administrativo Para agilizar más Para que las cosas Marchen más rápidas Y esa obra Pues está adjudicada Empezará ya en pocos días Está adjudicada La obra del cuchillo Aunque hubo un error En mediciones Ya se ha ajustado Me sentaba el otro día Con la empresa Constructora Que también es de Tinajo Lanzabloque Tinajo Fue quien la ha acogido Y bueno Yo espero que arranque Pues Si no En Avil Yo espero que ya esté en marcha Porque la quiero tener terminada Una remodelación Muy, muy importante Para el Centro Cultural Del Cuchillo ¿No? También tenemos ya el proyecto Y vamos a sacarlo a concurso En estos días Estamos revisando bien El proyecto Estudiando Porque hemos aplicado Algunas nuevas tecnologías Ahora Del Telecruz de la Santa Que necesita una remodelación Y una adaptación Y creo que va a quedar Muy bonito Y va a quedar Muy De mucha utilidad Para la gente Que puede estar viendo Sentado en una terraza Pues viendo Dos niños en el parque infantil O jugando En lo que sea ¿No? Y luego tenemos Proyectos importantes Como El que está en la vegueta Que lleva Una cancha De padel Que lleva Pues varias instalaciones Deportivas Y que lleva Incluso Pues un parque Para perros También Y bueno Tenemos también Las pendientes Ahora mismo Proyectos Que estamos trabajando En ellos Es el de La Casa a la Juventud Terminando el proyecto El tercer marco Ahora le hemos pedido Apoyo a una arquitecta Del pueblo Elena Cabrera Y bueno Y luego tenemos También pues Esas canchas De padel Que tanto pide la gente Que va a ir En el Calvario Que va a ir Justo al lado De lo que es El club de gimnasia Y más instalaciones A nivel general Por obras Y proyectos Hay un montón Lo que se va a tener El dinero Que espero conseguirlo Para que se va a poner En marcha Todo ese tema Bueno Me ha gustado algo Que destaca usted Siempre por ser Muy cercano Con el vecino Y oye Chapó Alcalde Porque Por contar Con empresas Del municipio Para catar Las obras Que son necesarias En él Porque luego A lo mejor Viene una empresa De fuera Y mete la pata Y te cuesta Que te contesten Y te cuesta Que meses Año y pico Como ha pasado En otros municipios De la isla Y aquí Coge el coche Toca en la puerta Y le dice Saca la máquina Que hay que continuar Si aunque se hace Un concurso público O sea Hay que hacer Un concurso público Para la ley Pero la grave Es bueno Que se presente Las empresas De municipios Que está sabiendo Que es el ayuntamiento Y que el ayuntamiento Paga Y que es una institución Seria Honesta Y responsable Pues Que estas dos obras Que han salido Las han cogido ya Empresas del puerto Sobras de construcción La pena es que En Tinejo No hay una empresa De asfalto Me gustaría Si hubiera una empresa De asfalto Que la cogieran también Que ahora van a salir Proyectos de asfaltado Pues Yo creo que se van a faltar Alrededor de 40 calles Por lo menos Entre los dos De primera fase Y segunda fase Por casi 700 800 mil euros Y bueno Se hará un concurso público Y yo espero Que lo coja Una empresa de lanzarote De las 3 o 4 Que hay de asfalto Es importante esas cosas Muy importante esas cosas Pero yo creo que Más importante Que no te había comentado nada Es la apuesta Que estamos haciendo Por los servicios sociales Por ayudarle a la gente A los más necesitados Yo me tengo Una gran alegría De un caso Que tenemos en el pueblo Especialmente en la vegueta De una niña joven Que no va a dar el nombre Un caso Que no hay Solución En Canarias Y tienen que irse A una clínica Especializada En Madrid O Barcelona Estamos hablando De una niña De 14, 15 años Ese Ese Centro especializado Cuesta 5 mil euros Mensuales El servicio Canario de salud Paga 2 mil 500 euros Y ha habido Que He tenido que Trabajar Para conseguir Que se consiga El resto Afortunadamente Ya está conseguido Y también Tengo que agradecer A la presidenta Que se lo planteé Porque es verdad Que la dirección Insular de Lanzarote Puede asumir Esa cuantía Es un caso Justificado Pero sabe usted A veces Que quien nombra La dirección Insular Quien nombra Es el que gobierna En el Cabildo Y hablé Con la presidenta Con Lore Le conté el caso Y me dijo Pues yo voy A hablar Para ver si se puede Solucionar Y bueno La intervención De ella La intervención Que he hecho yo Con la presión Que he hecho yo Pues también está resuelto Y esta niña Pues el lunes Va a estar ingresada A partir de la mañana En Madrid Y espero que pronto Se recupere Y esté aquí Pero hemos hecho Una apuesta especial Por los servicios sociales Creo que somos El único municipio Que tiene Tres trabajadoras sociales Hemos duplicado Hemos duplicado El personal De ayuda a domicilio Duplicado No Más de duplicado Porque eran tres Y ahora mismo Tenemos otras tres más Pero también tenemos Una psicóloga Para ir a visitar Los vecinos Un fisioterapeuta Para ir a visitar Los vecinos Y me piden Más demanda El fisioterapeuta Me piden más demanda Ahora estamos Con un proyecto Importantísimo Me reuní el otro día Con el responsable Sendo Salud Con el amigo Pedro Cariñosamente Nono Porque vamos a empezar Con un proyecto También De coordinarnos Para ellos Ir por casa De los vecinos Pero necesitan Un apoyo también De otro fisioterapeuta Que le he dicho Que si no lo pone La dirección insular Pues yo estoy dispuesto A ponerlo también Y son las apuestas Que tenemos que hacer Porque la psicóloga Le ha ayudado mucho A la gente Una psicóloga Que está por las tardes La fisioterapeuta Una chica También le ha ayudado Muchísimo a la gente Y creo que tenemos Que trabajar en esa línea Y hemos duplicado Las ayudas a la gente Duplicado La cuantía que había Como estábamos en el tema De que era una emergencia social Pues la intervención Me lo ha aceptado Y yo puedo decir Que es un referente Tinajo En servicios sociales Ya sea por el equipo Por la apuesta Que yo hago Y porque lo llevo directamente Y le hago un seguimiento Muy grande Y estar uno disponible Las 24 horas Que te llamen Que hay un caso Que hay un problema Como nos ha ocurrido Varias veces A las tantas noches Llaman la policía O llaman lo que sea Y bueno Me siento orgulloso En esa parte Aunque me gustaría Más todavía Me gustaría más todavía Bueno Hablaba usted De servicios sociales De la apuesta Que se hace De cercanía A los vecinos Y estaba recordando yo De Bueno Del agradecimiento Que ustedes también Le han hecho A Protección Civil Aquí en el municipio De Tinajo La labor que hacen Los policías De Tinajo No solo El tema este Como se dice siempre No, la policía Solo está para multar Y la verdad que Cuando la escuchamos En entrevistas Tanto en radio Como en televisión Que dicen Bueno pues el fin de semana Pasó esto Y gracias Al policía Que bueno Que perdió su móvil Que perdió no sé qué Y no es la primera vez Que la policía está Cuando realmente Tiene que estar Y el vecino Al final Pues Acaba salvándose De un mal momento Puedo presumir Del equipo Que tengo en el ayuntamiento Como siempre Hay personas Que aportarán más Aportan menos Pero el equipo Que tengo en el ayuntamiento De todo Yo hablaba antes De la oficina técnica Pero hablo Asuntos sociales Hablo de la policía Y yo cuando voy A la FECAM Y digo que no tengo Problemas con la policía Me dice Serás el único Yo no tengo Problemas con la policía No tengo problema Aunque usted sabe Que yo tuve un problema Y el policía hizo Lo que tenía que hacer Y punto Eso es correcto Uno tiene que Cuando uno se equivoca Tiene que reconocerlo Y eso le honra Pero la policía Tiene no solo En estas actitudes Que últimamente Han ocurrido Estas de A punto de desgracia Que se han salvado Pero es que la policía Si tiene que coger Un cepillo Y barrer el tanatorio Porque ocurre una desgracia Lo hace Me ha llamado alguna vez Sucio Tanatorio Sucio Y acaba de salir Acabamos de entrar Una hora Y un sábado Por la tarde Y entra otra hora Pues me voy para allá Yo Y cuando yo llego Ya veo a la policía Con sus sprays Con sus cosas Con sus cepillos Hasta el lefe La policía También Y eso es un orgullo Para mí Pero en todos los aspectos En coger una valla En ponerse en las calles En esto En lo otro La verdad Que la policía De Tinajo Para mí Es un referente Por cierto Seguramente Pues en este mes Este abril Van a tener ya Los dos coches nuevos También le hemos hecho Una reparación Que ha quedado Prácticamente nueva La volvaje Porque es un coche Muy cómodo Para ellos también Y parece que sea Un atestado Cosas de esas Y van a tener Vehículos nuevos Que se lo merecen Y sobre todo Les apoyamos En toda la formación Que ellos están haciendo Porque son muy Muy importantes Tengo un equipo Ahora en la RPT Incluso pues Hemos ampliado Porque nos obligan A tener un jefe Que espero que se presenten Y que puedan Conseguir Algunos de los responsables Que ser el jefe De la policía Y como el que está ahora O el que está el primero Está Eduardo Está Juanito también Pero cualquier otra persona Hay que representarse A los compañeros Pues yo creo que ellos Apoyan a esta persona Que yo he nombrado Sobre todo a Eduardo Y yo espero Que la policía De Tinajo Ahora vamos En la RPT Hemos aumentado Una plaza más Porque son 14 Más el jefe De la policía Pues 15 Hemos aumentado Una plaza más Y también me siento Orgulloso de la RPT Porque somos El segundo municipio Que hemos aprobado La RPT Solo falta ahora Que se termine La publicación Que está publicada El boletín Y después Porque cuando se hace Un RPT No se dan nombres De personas Se crean Los puestos de trabajo Y se planifica El ayuntamiento Para 20 años Que me gustaría Seguir 20 años Entonces Eso está muy bien Y lo que tenemos Que tener Uno tiene que tener Mano izquierda Yo vengo Desde muy jovencito Empecé a trabajar Y fui encargado Muy joven De una empresa importante Como la de Carmero Fierro En Paz de Escalo Se duerme en la oreja También Y bueno Uno sabe Cómo tiene que actuar Lo que pasa Que a veces Hay trabajadores Que no saben Que No sé cómo explicarme Hay trabajadores Que a veces Por su forma de ser Por Cada persona Es un mundo Pues No entienden Las cosas Como entender Lo que no es Que tenga ningún problema En particular Pero sí que a veces Cuando uno toma Una decisión La toman por el bien No por el mal O sea La intención del ayuntamiento En la RPT Porque muchos están pensando Irán a para gente Irán a esta gente No, no, no Yo he creado más puestos de trabajo Al contrario Al contrario Lo que sí quiero Que todo el mundo Cumpla con su trabajo Porque una institución pública Algunas personas Creen que Están aquí Para Ganarse No me refiero A nadie en concreto Quiero hacerlo claro Pero piensa que Una institución pública Como usted en el ayuntamiento Paga no Usted tiene que ganarse su sueldo Usted tiene que trabajar Y yo cuando una persona Tiene disponibilidad Predisposición Para la hora que sea Eso para mí es un orgullo Yo felicito mucho a la gente Porque Yo tengo que llamar ahora mismo Al arquitecto Lo llamo Yo llamo a llamar ahora Pues a una trabajadora social La llamo También ellos saben Que me llaman Para lo que haga falta A cualquier hora Y estoy aquí Yo no quiero decir esto Que los trabajadores públicos Son Son privilegiados Son privilegiados Hoy en día Porque tienen garantizado Su sueldo Su trabajo Su buenos sueldos Por eso la RPT Ahora Aquel que trabaja De auxiliar administrativo Y está ocupando Y está ocupando un puesto administrativo Pues puede cobrar Yo no soy deportista Porque cada vez que hay un problema Una desgracia Como sabe que yo estoy en todos los lados Y pendiente del tema Pues Jorge enseguida Me llama Oye es que pasó Está claro que estoy Yo estoy en donde hay una desgracia Como lo que pasó recientemente Este pobre chico Que murió el otro día Pues que tiene que ir A casa la familia Estar pendiente Estar ahí en el primer momento Aunque no sea nada agradable La situación como era Pero no solo en ese en todo Yo estoy siempre Le digo a la policía Cada vez que hay una cosa De lo más mínimo Que pase de lo normal Ya me están avisando Y yo tengo que estar ahí El compañero Jorge siempre me llama Y pues sabe que estoy ahí Pero el compañero Jorge le digo Que bueno Que Tinejo es un municipio pequeño Que no tiene mucho dinero Pero que nos siga atendiendo Como nos atiende Y que ya que le gusta el padel Pues cuando tenga las canchas Lo invitaré Y de paso que venga Y consuma en el municipio Que coma Que le gusta mucho Y también a comer En el municipio En varios sitios Pero especialmente a las cadenas Pero bueno En cualquier sitio Se come bien Y si hay pescado Como en la santa No se come en ningún lado Bueno pues hablamos De las canchas de padel Y déjeme que le diga Porque lo digo como Me dijiste lo de deporte Somos un referente en deporte En las pruebas deportivas Pero pruebas Y en todas las Vamos a ver Si hablamos de las modalidades deportivas Que tenemos Nosotros subvencionamos Todo tipo de modalidad Tenemos un servicio En los municipios Recogemos a los niños En las casas O en las paradas Los cogemos Los llevamos Y eso es una comodidad Para el pueblo Hubo un tiempo Que no se pudo hacer Por el tema de la COVID Pero lo estamos haciendo Recogemos a las personas mayores De la tercera edad Las vamos a buscar Las llevamos Que es un servicio La gente está súper agradecida O sea Cuando tú llevas tantos años En esto Que yo llevo 21 años de alcalde Y de consejero Estuve dos y algo Y bueno Le puedo decir una cosa Que ya He perjudicado a mi familia Porque le he quitado mucho tiempo Y yo hoy en día vivo para el pueblo Y bueno Le voy a decir una cosa Que mi familia es mi pueblo ahora Mi familia es tu familia He crecido tanto Y mi familia es mi pueblo Tengo la suerte Y la fortuna De que tengo unos hijos Que lo entienden La madre de mis hijos También es una persona maravillosa Que lo entiende también Y bueno Porque ella les ha dedicado Más tiempo a sus hijos Que yo Y mire como son las cosas O sea De los que no querían Saber nada de política Hay dos referentes Son grandes Son grandes Sí Midalia es una persona Que tiene un saber estar especial Y Jesús No tiene que ser tan humilde Uno de los pocos parlamentarios Por no decir Al que más se le escucha La voz fuera de Lanzarote Jesús ha sido nombrado El que más iniciativas ha presentado Y yo soy una persona muy activa Muy trabajadora Muy tal Muy luchadora Y se preocupa mucho De los problemas Y muchas veces me pide Hasta el ayuntamiento Una reunión con una asociación tal Con esto Con lo otro Y Jesús es un referente Y ahí me gustaría que un día Ya no digo que sean mis hijos Pero cualquier otra persona Que sea presidente del gobierno de Canarias A ver si las cosas cambian Porque eso no discriminan Porque ese Mira yo una cosa Y voy a decir Esto es una crítica dura Al gobierno de Canarias Lo que es lamentable Que ocurra una desgracia Un fin de semana Un accidente Una muerte Un infarto Cualquier cosa Y que hay que hacer la autosia Y que la mayoría de las veces O casi siempre Tienes que estar Peleándote con el consejero Con Julio Pérez Que estoy muy enfadado Porque no han solucionado esto Tengo que agradecer A Manuel Fajardo Pararea Que siempre me ha apoyado Y me ha ayudado mucho Incluso hasta Algunos de los jueces Que están en los juzgados de guardia Pues me han echado una mano En este aspecto Y hablo del caso De la última desgracia Tuvimos en el cuchillo Pero si hablo del Raico Hablo del chiquito Arrecife Que murió también Que me llamó la propia familia Mira echarnos una mano Con esto Que no quiero hacer la autosia Yo creo Lanzarote Se merecía de una vez por todas Y ahí le hago un llamamiento A todos los alcaldes A la presidenta Alcabido Y a todos De exigir 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 Y estar Y exigir Al gobierno de Canarias Que ponga Un ayudante de forense Aquí Fijo Fijo En Lanzarote Si hay que poner dos plazas Dos plazas Que eso va a costar al gobierno 40, 50 mil euros al año Con todo Y lo que una familia Que ha perdido una desgracia Que ha perdido un ser querido Que se pegue esperando Desde un lunes Desde un viernes Hasta el lunes O el martes de la autosia No podemos permitir eso En Lanzarote En esto el senador me apoya Llevo reivindicándolo Desde que estaba mi gobierno Y no lo he conseguido Pero yo creo Que lo mejor que podemos hacer Voy a llevar una moción Al pleno Para que la apoye Por el ayuntamiento Llevaré la moción Para que no interprete De la coalición canaria Una moción Que presentaré yo Para que me apoyen Todos los ayuntamientos Y el que ha habido Y es ir al gobierno de canaria Y si es la competencia Del gobierno de canaria O si es de madrid Que para mi es del gobierno De canaria De justicia Que pongan Un ayudante forense aquí La plaza que hay Más otro Más porque Y este otro Que estaría aquí Valdría para ir a Fuerteventura Lo que es Lo que la familia Que sufre De haber de ser querido Venga esperando Tres o cuatro días Que le haga una autosia Se dio el caso El fin de semana Que me dio el chiquito Del cuchillo Habían cuatro personas Para hacer la autosia Qué pena Qué poca consideración No hay sensibilidad Y los conejeros No merecemos esto Por esto quiero agradecer A Manuel Fajardo Pararea Que está luchando bastante Y siempre le llamo Y me apoya también Para ayudarme Es verdad que el consejero Julio Pérez Me atiende Pero no me resuelve El problema Y esto es una cosa Que es prioridad Y urgencia Para Lanzarote Bueno alcalde Estamos en el mes de abril Ya estamos Con menos restricciones Ya pueden haber verbenas Fiestas populares Lo hablábamos fuera de cámara ¿No? Yo creo que ya se empieza A trabajar Desde el ayuntamiento De Tinajo Las fiestas pues A mí me viene a la mente La fiesta de la vendimia En la plaza de San Roque Los Dolores No sé si la bequeta fue ya Pero bueno Se está trabajando seguro Pero claro Ya estamos planificando todo Estamos planificando todo Es la consejera de seguridad Ahora le contesto Estamos planificando todo Ya Le he dicho El consejero de festejo Y al técnico Tanto a Jota Como a Carmelo Quiero planificar todo Reunirse ya con las directivas Ya tienen programas de reunión La primera fiesta Que arranca en el municipio Es la de la bequeta Que va a ser un bombazo De gente Como siempre ha sido La fiesta de la bequeta Luego hay la fiesta Son muy populares también Y luego la fiesta De la santa O sea la fiesta de la bequeta Aparte de eso Hay una carrera ya planificada Organizada Una carrera Que va a coincidir justo Con el día de Nuestra Señora de Regla Que es el día 2 También he vuelto a conseguir Que metieran en el campeonato Ese memorial que veníamos haciendo Ese copiloto Que murió en Lanzarote De Tomás Viera Que el año pasado No lo metieron dentro del campeonato Sacaron la excusa de la carretera Y ese no es Rally Sprint Más Viera Y bueno Se va a hacer el 9 de julio Se va a hacer el Rally Sprint Más Viera Y a través del campeonato Y bueno Y una fiesta Pues yo diría Que somos capaces De conseguir dinero Para que todos Estos años Que hemos estado parados Poder compensarlo Pues la fiesta de la santa Que también tiene El slalom de la santa Pues una fiesta Que también va Muchísima gente Luego pasamos a San Roque San Roque Es una fiesta importantísima Digamos que es la fiesta Nuestra Señora de los Dolores Es una fiesta insular Pero San Roque Es la fiesta Digamos del municipio Y la fiesta de la Vendimia Por supuesto Que la vamos a hacer Vamos a recuperar otra vez Este varón que hemos tenido La fiesta de la Vendimia Y habrá pues Una fiesta también Lo más grande que se pueda Y por supuesto Esta que es la más grande La fiesta de todo el mundo Que es la fiesta De Nuestra Señora de los Dolores El día 15 de septiembre Pero el sábado anterior Será la romería Ya me reuniré Con el nuevo vicario Que lleva el tema ahora Pero me parece Que hay sobre el día 10 Sábado La fiesta de los Dolores La romería de los Dolores Y ahí pues terminaremos El día de los Dolores Y también habrá que hacer Una fiesta pues Dentro de nuestras posibilidades Pero es lo más grande Que pueda Espero y desde aquí Hago un llamamiento Al Cabildo Que tienen que apoyar Más que nunca Este tema Porque lo necesitamos Y el año pasado Que no hubo fiesta Solo en seguridad Pagamos casi 20.000 euros De horas extras A policía De municipio El propio ayuntamiento Es verdad Que la presidenta Tiene un compromiso De 15.000 euros Pero no sé Si se ha pagado O no Decir algo sería mentir Pero aún insuficiente Porque mire Las horas extras Que hace la policía Tiene la policía De otro sitio Por cierto Ya lo último Que se había pagado Porque había que tener Un convenio De San Bartolomés Que ya se les pagó También la semana pasada Y bueno Y yo espero Que este año Se haga una fiesta A lo grande aquí Y lo más cómodo posible Alcalde Muchísimas gracias Por habernos prestado Este tiempo Aquí en Agüita Agüita En Lancelot Televisión En este lugar maravilloso Hay una brisita Pero además Es muy agradable Gracias alcalde Una visita cariñosa Diría yo Muy agradable Lo que sí es verdad Que voy a hacer Un llamamiento especial Vamos a hacer la fiesta Pero llama a la responsabilidad Tampoco nos vamos a creer Que se ha acabado todo esto Porque este virus seguirá Pero tenemos que acostumbrarnos A vivir con el virus Nada Dar las gracias a ustedes Y decirle a la gente Que lo más importante Por los demás problemas Me preocupo yo Pero lo más importante De mi vecino Es la salud Es lo que quiero Suerte y salud Muchas gracias alcalde Vamos a continuar nosotros Aquí en Agüita 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 con Leandro Martín Ya llegó Ya llegó Agüita Agüita con Leandro Martín Ponte ya la tele Y busca el Ancelot Agüita Agüita con Leandro Martín Y se te ocurre levantarte del sillón Agüita Agüita con Leandro Martín Son del norte Ya te lo cantó Agüita Agüita con Leandro Martín Recorriendo pueblos Desde La Graciosa Hasta Lanzarote Siempre va contigo En este canal En este canal Lo puedes encontrar Con este programa Vas a disfrutar ¿Pero qué estás cantando? Agüita 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 La de Leandro Martín Agüita Agüita en Playa Blanca El parque más moderno De Lanzarote Si piensas en diversión acuática No lo dudes Acualaba en Playa Blanca Es tu mejor opción Innovación Sostenibilidad Piscinas climatizadas Con geotermia Calidad en nuestras instalaciones Seguridad Modernidad Decoración exquisita Para tus eventos Recuerda Contamos con Bono Residente Excursiones de grupo, colegios y cumpleaños Disfruta de nuestra cocina en vivo y del huerto en Acualaba Estamos en la calle Gran Canaria, esquina calle Lanzarote Anexo al hotel Relaxia Lanzasur Playa Blanca Infórmate en el 673-808-560 o en www.acualaba.net Vivero Las Palmeras de Benedicto Cabrera Más de 30 años de experiencia, asesoramiento profesional y personalizado Más de 8.000 plantas en 2.000 metros cuadrados Todo tipo de plantas de interior y exterior Aromáticas, frutales, semilleros variados, palmeras, cactus Diversas variedades de plantas de exterior cultivadas en vivero propio Aclimatadas a la isla Material de jardinería Productos para controlar plagas y enfermedades de las plantas Y todo lo que necesite para el cuidado de su jardín Macetas de todo tipo Cerámica, plástico, barro, grés También hacemos diseño y plantación de jardines Vivero Las Palmeras Venga a vernos, entrada por Arganabaja frente al hospital O por la carretera de Huime pasando el puente de San Francisco Javier Horario de 7 y media de la mañana a 8 de la noche De lunes a viernes y sábados de 8 a 14 horas Vivero Las Palmeras de Benedicto Cabrera Nuevo Seat León Solo en Canarias por 14.300 euros Único como todo lo nuestro Chao Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre con el sello de Ferrobox Automatismos Lanzarote En calle García Escámez Frente a los cuarteles Teléfono 928 80 85 82 Y para contactar con la Carpintería Metálica Hágalo en el número 28 81 22 86 Calle El Rafael número 80 Titerroy Agüita, agüita, golearo, antín Ya llegó, ya llegó Agüita, agüita con Leandro Martín Ponte ya la tele y búscala en celos Agüita, agüita con Leandro Martín Y se te ocurre levantarte del sillón Agüita, agüita con Leandro Martín Son del norte, ya te lo cantó Agüita, agüita con Leandro Martín Recorriendo pueblos desde La Graciosa Hasta Lanzarote Siempre va contigo en este canal Puedes encontrar con este programa Vas a disfrutar ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita Agüita, que agüita La de Leandro Martín Y en estos momentos, tras la entrevista al alcalde del municipio de Tinajo Don Jesús Machín Nos encontramos en un sitio que es parada obligatoria Aquí en nuestra visita a Mancha Blanca A la plaza de Los Dolores en el municipio De Tinajo Restaurante, Los Dolores Una gastronomía exquisita Canaria, como si estuviéramos comiendo En casa de nuestras abuelitas Como se suele decir en casa de nuestras madres Michael Norasco Es el responsable, el gerente El representante legal Aquí en Restaurante Los Dolores Muy buenos días, Michael Buenos días, ¿qué tal, Leandro? Bueno, pues muy bien Ya veo que hay ambiente A esta, no hemos llegado todavía A la una de la tarde Ya hay ambiente Ese aperitivo que uno se echa Pero luego El bufé siempre abierto Cuéntanos cómo Cómo han recibido ustedes Este fin de restricciones duras Que ha afectado Y mucho al sector de la hostelería Pues la verdad que se está viendo La gente otra vez Con la ansia de salir a comer Por fuera los domingos Estamos abriendo los bufés Tal y como usted dice Desde Buena Mañana Nos acompaña la gente Con el mercado De la Plaza de Mancha Blanca Y es tradición ya Que la gente De cualquier punto de la isla Venga a comer a nuestro bufé Hay ensaladas variadas Calamares, carne de collino Garbanzas, caldo de millo Carne de cabra Y la gente pues viene a comer Come y repite todo lo que quiera Incluyendo en el bufé Los helados, el café Y la copita de licor Oye que no hace falta Irse tan lejos Ya saben En la Plaza de Mancha Blanca Cada domingo Para los residentes Bueno, para cualquier persona ¿No? 12 euros Y fíjense Todo lo que tiene Bueno, están viendo las imágenes En estos momentos Todo lo que hay O sea Galdomillo Garbanzas La paella Que menciona la carne de cabra O sea que Está muy buena Que no Lo más que Lo más que suele salir Cuando viene el residente Normalmente La gente Tira mucho por el caldo de millo Y la carne de cabra Como tú comentaste La gente Se sienta y come Como si estuviera en casa De su abuelito Así es Bueno, Michael Horarios Para que lo sepan Nuestros telespectadores Y yo le decía A Michael Esto de los eventos Está la agenda Apretado O sea Está cerrada Porque es que En Lanzarote No conozco yo Un lugar Donde Puedas comer tranquilo Allí Aquí una familia Pueda celebrar Su boda Su comunión Su bautizo Cualquier tipo de evento En la planta abajo Hay otro local más Esto es increíble Es que en realidad Tenemos tres bufés Tres barras Y más de 600 plazas La gente piensa Que este es el teleglue Del pueblo directamente Es un restaurante muy grande Y el aparcamiento Ahí está Entonces como dices tú Disponemos de varios salones Entonces practicamos Todo tipo de eventos Nos gustaría dar más De lo que damos Pero también realmente Somos conscientes De que el turismo Ahora ha subido bastante Entonces tenemos que atender Un poco a todo A esas demandas Michael El mensaje que quieras Traladar a todos los que Nos están viendo Aquí en Agüita Agüita A través de Lancelot Televisión Abre todos los días De la semana Todos los días De lunes a lunes Tenemos un horario específico Que siempre es por la mañana Hasta las 4 o 5 de la tarde Y en el caso de los eventos Pues hasta que los invitados Aguanten Ahí está Así es Pues Michael Hablábamos con el alcalde Antes Ya trabajan En la celebración De la fiesta Si Dios quiere Y alguien Y alguien No mete la cabeza Donde no tiene que meterla En el mes de septiembre Disfrutaremos Como nos merecemos Michael De una buena fiesta De los dolores Como Dios manda Con romería incluida Decía el alcalde Pero claro Se me quedó Preguntarle al alcalde Antes llega el día También Leandro Antes de los dolores Viene el día Canarias Un acto simbólico Un día nuestro Y tal y como usted dice Yo quiero agradecerle A los clientes habituales Aquí cada domingo Invitar a los que no han conocido Nuestro bufea Que se pasen Y estén con nosotros Y aquí en la tarde ¿De acuerdo? Pues Michael Nolasco Representante legal Bueno, gerente Yo digo gerente Pero Michael No es de eso Gerente Es un gerente Que igual Te toma nota Igual te sirve Coordina al equipazo Que tiene el restaurante En los dolores Un gerente como Dios manda Gracias al equipo Un gerente del siglo XXI Así es, así es Muchas gracias 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 Hermosas playas doradas Montañas de mil colores Montañas de mil colores Montañas de mil colores Es mi lanzar de amada El sueño de mis amores En mi lanzar de amada El sueño de mis amores Montañas de mil colores Hay hermosas playas doradas Montañas de mil colores 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 Con fuego y viento, con fuego y viento, con fuego y viento. Con fuego y viento, volcanes de mi tierra, llanto y lamento. Llanto del campesino, gran sentimiento, gran sentimiento, gran sentimiento. Gran sentimiento, arañando la tierra, busca el sustento. Y aún faltándole el agua, siempre contento. Siempre contento, siempre contento. Siempre contento, la mochila y el burro, son sus testigos. Con el sol llenado, todos amigos. Agüita, agüita, con Leandro Martín. Ya llegó, ya llegó. Agüita, agüita, con Leandro Martín. Ponte ya la tele y busca el Ancelot. Agüita, agüita, con Leandro Martín. Y se te ocurre levantarte del sillón. Agüita, agüita, con Leandro Martín. Son del rote, ya te lo canto. Agüita, agüita, con Leandro Martín. Recorriendo pueblos, desde La Graciosa hasta Lanzarote. Siempre va contigo en este canal. Lo puedes encontrar, con este programa vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita. Agüita, agüita. La de Leandro Martín.